bienvenido a un nuevo episodio de formadores en tiempo revuelto donde hacemos entrevistas a formación a formadores y gente relacionada y en este episodio tenemos un nuevo entrevistado que en este caso es antonio leyva buena antonio hola qué tal que en tu ámbito digamos y ahora no lo aclarar mejor eres formador en android no principalmente no exactamente en android y en cold in por extensión bueno y al otro lado de micrófono no voy a poner yo voy a presentar para el formato podcast aunque aquí estamos donde estamos estamos en su casa tenemos a david vaquero buenas david hola qué tal jose hola antonio encantado igualmente bueno y decir que este va a ser posiblemente bueno posiblemente no casi seguro el último episodio de esta temporada que creo que es la tercera puede ser david exactamente probable pero como no le hacemos ni caso ni a los números ni a las temporadas ni a los números de episodios pues digo uno más jose esta tercera temporada que ha estado repleta de episodios y de entrevistas llevaremos unas tres o cuatro en toda la temporada desde septiembre del año pasado pero tenemos que decir que posiblemente ya tenemos dos entrevistados para septiembre dos entrevistados que conocéis los que están aquí que son relativamente conocidos por twitch y a ver qué fechas podemos conseguir para septiembre pero bueno vamos a empezar lo primero yo antes de que empieces quiero decir pero son pocas pero muy buenas o sea la cantidad de la gente que estamos trayendo últimamente al podcast estamos llegando a unos niveles de decir bueno ya que es lo siguiente ya obama o sea que sea que lo que quiero decir es que son muy pocas pero yo creo que son pocas pero son buenas o sea que lo que a la gente que traemos creo que son muy buena gente no 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 es por hacerte la pelota pero creo que son muy 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 buenos ya que os recomiendo que las escuchéis y las veáis porque yo creo que merecen totalmente la pena ya 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 te dejo jose bueno para empezar podrías poner un enlace de todos los episodios del podcast porque si no hay unas cuantas que será imposible que escuche porque esto es relativamente nuevo antonio esto llevamos creo que son tres o cuatro por este año este año hemos empezado a emitirlas por por el canal de tu y de sí pero ten en cuenta que como están en el canal de cursos de desarrollo todas subidas y tienen que estar en su propia lista o sea que la gente ya las tiene localizadas bueno antonio las dos primeras preguntas siempre son las mismas así que son las siguientes antonio que es para ti un buen formador y una buena formación pues seguramente habría muchos detalles pero si tuviera que centrarme en una única cosa de que es un buen formador sería alguien que hace fácil lo difícil y especialmente en el mundo del desarrollo donde estoy yo hay veces que hay temas que son bastante complejos de entender y de asimilar el conseguir convertir eso en algo que sea digerible y fácil de aprender yo creo que es lo que distingue a un buen formador de uno que no lo es y una buena formación y una buena formación pues una que consiga reducir drásticamente los tiempos de aprendizaje de un tema ahora hoy en día tenemos tantísimo contenido disponible que realmente la parte que más valor da una formación es la de saber dirigirte por el camino correcto por la ruta correcta y ahorrarte muchísimo tiempo en el proceso de aprendizaje bueno voy a hacer la siguiente pregunta y después ya pasó a david hay una pregunta que me resulta curiosa que no sé si la he hecho me han dicho no sé si la hice al anterior entrevistado pero bueno la voy a repetir de todas formas y la he hecho y es cuando toda una formación digamos hay dos cualidades principales por un lado son las cualidades del conocimiento que tienes que enseñar o sea de lo que tú sabes en tu caso programación en android pues dependiendo del curso que vaya a dar del nivel de las cosas que quieras impartir pues tendrás que tener un más conocimiento o menos conocimiento pero por otro lado a ti te contratan no para programar sino para formar entonces también hay una serie de cualidades de cualidades de formación que debe adquirir o debe ya poseer para que ese curso esté bien impartido generalmente yo siempre tengo la teoría de que los programadores los desarrolladores no son buenos formadores generalmente porque tienen mucho conocimiento de una parte pero no tanto de cualidades de formación en tu caso que te resultó más difícil aprender a programar o aprender a formar es una buena pregunta yo creo que las dos partes tienen su complejidad y no me considero experto en ninguna de ellas pero bueno poco a poco voy mejorando en ambas facetas y sí que es verdad que en la parte de formación lo que me cuesta más y que intento trabajar cada vez más es la de mantener la atención del estudiante durante todas las horas que puede durar una formación en mi caso a veces hay sesiones de cinco horas y mantener a una persona atenta durante cinco horas a lo que estás contando muchas veces incluso durante se ha perdido durante la hora de la siesta para algunos es complicado ha desaparecido jose sí sí tranqui ya 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 sigo yo al menos hasta que se recupere y pueda volver a ver muchas veces cuando hacemos este este tipo de preguntas y tal claro lo hacemos con diferente gente no entonces voy a voy a empezar preguntándote yo dentro de las formaciones que tú sueles hacer evidentemente entiendo que tú eres un especialista no y que te dedicas principalmente a dar cursos cursos que tienen que ver con el desarrollo para para android como tal qué tipo de formaciones son las que sueles dar o en qué tipo de modalidad es en la que más o menos suele ser o si son variadas pues cuéntanos cuéntanos un poquito por dónde van los tiros vale yo tengo dos modalidades principales la primera sería las formaciones online en vídeo vídeo cursos vamos como podemos conocer qué normalmente hay dos tipos de formaciones online que hago unas son directamente por cada que los alumnos van al ritmo que quieren entrar en el momento que quieren y acaban en el momento que pueden no van a su ritmo haciendo la formación y luego tengo otra formación online un poco más especial que estaba por lanzamientos por lo visto ahora en nombres modernos se llama por cortes o algo así yo no había ido ese nombre hasta hasta ahora pero por lo visto se llamaría si es como segmentas o como segrega es el el acceso del contenido o los alumnos el contenido se va publicando por por semanas y los alumnos van siguiendo el ritmo además al ser de programación pues hacemos grupos de gente que va trabajando junta y creando la aplicación mientras van aprendiendo todas las partes de la formación y esos son los dos formatos que tengo en forma en cuanto a formaciones online y casi todo grabado en vídeo la que os digo que va que va por por ediciones también tiene algunas sesiones en vivo el contenido troncal es en vídeo y luego tengo formaciones para empresas que son formaciones 100% en vivo lo que pasa que hoy en día casi todas son online también pero es así en directo y ahí la empresa me suele contactar la mayoría de las veces yo doy formaciones cerradas pero alguna vez sí que tengo que adaptar un poquillo a a la situación de la empresa y básicamente es eso esa me contacta por favor acordamos fechas y le damos la formación que necesiten claro correcto y de las dos formaciones que son dos formaciones súper distintas es decir no es lo mismo estar grabando tú en tu casa editando el contenido subiéndolo colocando una determinada plataforma no que formaciones que son en directo no como puede ser hay gente que lo hace en twitch y tal o hay gente que lo hacemos como tú y yo que lo hacemos por el medio que nos dejan hacerlo que normalmente suele ser o bien yo que sé zoom web todo este tipo de plataformas que se encarga de hacer de ese tipo de cosas entonces vamos a empezar por por la parte de formación grabada que creo que a mí a mí es una formación que me interesa mucho precisamente es lo que suelo hacer o es lo que quiero empezar a hacer entonces cuando hablamos de ese tipo de historias y tal cómo te lanzaste a hacer ese tipo de pues de formación cómo te motivaste a hacerlo y cómo lo hiciste no pues en la necesidad de crear una formación online fue porque yo hace todo esto de la formación me ha venido un poco medio de rebote no era algo con lo que contaba inicialmente pero yo hace ya finales del 2015 lancé un libro de colín para desarrolladores android y en aquel entonces no había prácticamente nada porque ni siquiera colín estaba en su versión final entonces fue una explosión en el sentido de que mucha gente se formó a partir de ese libro las empresas sobre todo las personas que trabajan en empresas empezaron a conocerlo y empezaron a surgir algunas formaciones en empresas pero sí que era verdad que para personas individuales que querían aprenderlo no había ninguna opción porque la empresa no contrataba la formación ellos no podían acceder a ello entonces surgió la necesidad de que una persona individual pudiera formarse a través de un formato de vídeo que haya gente que le resulta mucho más sencillo que leerse un libro tener que sentarse con el libro al lado del ordenador a veces no es tan no es tan cómodo ese ese formato hay gente que le gusta más aprender de libros pero hay gente que el vídeo le encaja mucho mejor entonces un poco ante la demanda decidí crear la formación online y a partir de ahí es cuando esa formación empezó a funcionar bien y ya una cosa lleva a otra y ya tengo unas cuantas en mi haber pero sí respecto al tema de la de la elección de dónde y cómo hacerlo sea tú en concreto que cuáles son las plataformas o herramientas que que has utilizado tanto para la parte de creación de los cursos como para la parte de de la explotación de los contenidos que tú que tú generas de lo que sería donde cuelga los cursos sino y cómo es esa experiencia de utilizarlo pero en cuanto a la creación al principio empecé con otra herramienta pero hoy en día utilizo obs para grabar los vídeos al final uso obs para practicar de todo y y con con esa herramienta básicamente con la que grabo luego la edición sí que no la llevo yo desde el primer curso no no edite yo la formación sino que ya me los vídeos sino que ya me los editaron y por avanzar más rápido en la parte de creación y en cuanto a la plataforma en su momento al principio estuve mirando de mí pero yo no sé si vosotros tenéis formaciones en mí o no pero yo no pero tengo compañeros que si la tienen y el retorno es lamentable por ejemplo tenemos un compañero aquí en tweets que es niren eco que es desarrollador de grupal que tiene dos o tres formaciones muy buenas para para temas de desarrollo y tal y estaba contando la experiencia de udemy donde había vendido no sé cuántos cursos y el ratio de dinero por curso que le llega es miserable por no decir de otra manera vamos en udemy las son bastante duras las 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 comisiones que se llevan yo no recuerdo pero en su momento cuando lo mire creo que eran de hasta el 90 por ciento si te traían ellos el usuario el alumno cosas así entonces yo desde el principio no me lo planteé porque yo ya sé que tenía una comunidad previa quizás si tienes que crear la comunidad desde cero puede ser interesante pero como ya tenía la comunidad previa al principio lo monté mi plata propia plataforma de lendadas y tal pero al final lo acabé pasando todo a hotmail hoy en día utilizo hotmail como herramienta para alojar los cursos sobre todo por la facilidad que dan con el proceso de compra el carrito etcétera porque podéis ponerlo por ahí en el chat para que luego lo podamos añadir a las notas del episodio el tema de hotmail es que tiene el carrito de la compra muy bien optimizado en función del país entonces cada país sobre todo en latinoamérica tienen muchas opciones de compra que hay aquí por ejemplo en españa no existen y eso facilita bastante el acceso y por otro lado que todo el tema de facturación de cursos online se ha vuelto prácticamente imposible hacerlo de perder de forma individual con tu propio carrito porque cada país tiene sus sus impuestos algunos tienen impuestos propios para la parte online otros no el iva aquí en europa bueno es un lío enorme entonces en su momento ya decidí no complicarme tanto en esa parte que hotmail sirve su comisión y que es mucho más baja que que no de mí estamos hablando a lo mejor para los que empiezan en torno no me acuerdo nada ahora mismo pero en torno al 10-12 por ciento a lo mejor de comisión luego según vas vendiendo más te pueden ajustar un poco las comisiones y tal entonces bueno es razonable no dentro de lo que es lo que hay por ahí y en mi caso me libra de mucho quebraderos de cabeza en ese aspecto y luego además que tiene que puedes alojar allí tus formaciones no sólo la pasarela de pago sino que también puedes tenerla los cursos hay subidos y ya te olvidas también de mantenimiento de wordpress de lendas y todo esto que a veces también trae bastantes problemas por experiencia propia no lo puedo decir entonces hoy en día eso es lo que uso principalmente dale jose bueno ya que porque estuvo por lo que tengo entendido por la información pero si da contenido en twitch y por otro lado tienes tus cursos en la plataforma acaba de decir forma quería qué diferencia hay entre hacer contenido por una plataforma y hacer contenido por tweets te pone unas reglas definidas o simplemente lo que te salga o sea para un curso o un curso no tiene mucho más estructurado mucho más planificado lo revisas más que el contenido el twist que suele ser más o tú el contenido estilo otro toma exactamente igual que el curso yo en twitch a día de hoy no 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 emito todo lo que hago lo hago por youtube los directos que hago en youtube suelen ser más independientes uno de otros no hago mucho seguimiento de contenido sí que verdad que ahora lo mejor empezamos a desarrollar aplicaciones desde cero y tal pero va a ser un poco más improvisado no vamos a entrar en temas más técnicos ni en temas más pues a lo mejor de conocimientos más profundos sino más mucho más más práctico y más directo pero las formaciones online sí que me las planteo desde la base con un guión claro con un camino que se va siguiendo para partir desde lo más básico y sobre eso ir construyendo los los distintos peldaños por los que va pasando la el alumno hasta que aprende el conocimiento y entonces sí que está mucho más estructurado que si vas buscando el contenido por otras partes además mucho más en profundidad al final en las redes sociales siempre tienes que ir a un punto un poco más básico porque si no tienen menos alcance y sin embargo en una formación puedes profundizar todo lo que haga falta además mis formaciones están todas enfocadas a programadores con conocimientos ya no la única que teníamos de introducción a android ya está publicada entera en youtube no nos convencía ese tipo de alumnos y que podemos hablar un poco de eso después pero pero las formaciones que tengo son todas para gente que ya tiene cierta experiencia en desarrollo android si quiere avanzar en algunas de las las temáticas diferenciales que tenemos en las formaciones yo te pongo por curiosidad yo tengo un canal de telegram donde pongo recursos de aprendizaje en python generalmente y evidentemente lo que pongo en la mayoría de las cosas son cosas relaciones en inglés porque en español ahí hay poco contenido lo que hay siempre es mucho contenido de nivel iniciación y algo de contenido de nivel muy alto pero lo que no te encuentras tanto es un nivel medio alto y sobre todo en español en español olvídate tú es que está enfocado a ese nivel digamos medio alto o medio bajo que en qué en qué perfil tienes tu de usuario lo mío suele ser medio alto gente que a lo mejor ya lleva al menos un par de años de trabajando como desarrollador android y que ya quiere dar un salto cualitativo en su carrera normalmente ese es el perfil que se encuentra en mis formaciones siempre hay alguien con muchas ganas que a lo mejor acaba de terminar un dao o un dam desarrolla aplicación multiplataforma alguna de éstas y quiere entrar a tope para luego tener más oportunidades laborales y los hay y luego que lo hacen bien pero obviamente requiere más esfuerzo que la gente que ya tiene unas bases asentadas pero mis formaciones normalmente van enfocadas a gente que ya tiene conocimientos de android una pregunta además que esta se le dice a tu compañero gaby programación android no es lo primero que escoge alguien cuando se mete en el mundo de programación o sea no bueno ya me dirás sí pero creo que programación android directamente no va a todo el mundo sea antes aprende programación y después se como una especialización digamos no sé si tú la mayoría de los perfiles que te encuentras son gente que a lo mejor han migrado de otro ámbito o que han aprendido en unos estudios como ha dicho dao o la carrera de programación y después han enfocado o directamente se han ido a programación android te están contando ese perfil muy a menudo o son gente que van vienen de otro lado yo creo que por ejemplo si los que estudiaron en mi época eso casi ninguno habrá empezado en android de primeras yo acabé la carrera pues ya no me acuerdo no existía empezar de hecho si android estaba empezando yo cuando cogí el primer móvil android ya tenía ya lleva tres o cuatro años trabajando en otra cosa y estaban ya bueno ya empezaba a estar un poco estable la plataforma para desarrollar pero no era nada del otro mundo pero hoy en día sí que ya hay mucha gente que empieza por ahí porque mucha gente viene de dam de desarrollo aplicaciones múltiple de plataforma y ahí se ve bastante de android y además como también él suele ser la plataforma más accesible en comparación con con ios por tema de que no necesitas un mac para trabajar necesitas un iphone que al final es caro pues sí que hay bastante gente que se decanta por android y que salen ya de allí con la idea de trabajar en android una por curiosidad te encuentran tus cursos que ya son medio alto gente que ha migrado de plataforma o sea gente que eran programadores de ios y han dicho a paso de ellos me voy a meter en android o la gente está muy segmentada en su plataforma de ahí no salgo o sea porque por ejemplo en desarrollo web si la gente si cambia de lenguaje cambia de framework en otro tipo pero en el mundo de android yo ese está cada uno en su campo y parece que hay un muro en medio que no nadie lo traspasa o si hay movimiento hay movimiento pero quizás quizás no tanto como tú comentas en web porque al final bueno en web por detrás está lo mismo en todas partes está javascript aunque los frameworks sean distintos y sin embargo de cambiar de android a ellos por ejemplo de web a android requiere un esfuerzo un poco más amplio sí que me han llegado alumnos que han querido hacer el cambio y venían de web y sobre todo he tenido algunos y luego hay gente que trabaja en las dos plataformas tanto en aives como en android y de esos también me encuentro eso es fácil de trabajar las dos plataformas si a ver no te vuelves loco me refiero factible que sin volverte loco o sea sin ser un personaje raro no es sencillo mantenerse al día en las dos plataformas pero luego sí que hay empresas que demandan perfiles un poco más más versátiles en el desarrollo multiplataforma vamos en el desarrollo mobile y sí que hay perfiles que conocen ambos o que han trabajado un tiempo en una otro tiempo en otra y van un poco cambiando pero aún así cuando a mí llegan a mis formaciones incluso aunque se hayan cambiado la gran mayoría ya lleva un rato cambiada no es que acaba de llegar hay algunos casos particulares pero sí que hay algunos que ya que sí que hay muchos que ya vienen que ya llevan un tiempo trabajando con andrés si yo por los estudios que suelo hacer si dime dime por una última pregunta muy rápida además un poquito de salseo qué desventajas tienen la gente que programa a nivel medio alto en tus cursos desventajas sí sí que que ves que dice que es cualquier cualidad sí como que les cuesta o sea algo que te sueles encontrar en esos perfiles que te llama la atención de hoy le falta esto esto otro esto deficiencia sería la palabra te encuentra en perfil en medio alto pues se suele encontrar la parte que en la que más flaca la gente suele ser testing que es una parte que no que no tocan demasiado incluso aunque ya lleven muchos años trabajando porque al final las empresas no suelen dejar mucho tiempo para ello los programadores tampoco por muchas veces aunque la empresa no te deje pues debería ser como una obligación del programador no que al final tu responsable tampoco sabe muy bien lo que hay que hacer para desarrollar bien y tú como desarrollador deberías saberlo y hacerlo incluso aunque no te dejen el tiempo pero si va muy justo de tiempo al final de la gente recortas en testing no no lo trabajan y al final no se domina es una de las mayores flaquezas que suelo encontrar en gente que ya lleva bastante tiempo en el sector si yo lo que quería llegar a apuntar es para afirmar o sea para apoyar lo que decía antonio tienen los estudios que suelo hacer habitualmente de todos los años de temas tecnológicos si no lo sabes yo antonio yo me dedico a temas de formación para el empleo y formación continua dentro de las empresas no por eso luego te voy a preguntar sobre eso también entonces yo lo que me encuentro son ofertas o de ios o de android como bien decías no es decir gente especializada en tema de programación para ellos y gente especializada para programación de android pero me resulta curioso el nivel de ofertas que para mí es bastante grande de que te piden las dos cosas a la vez es decir que te piden trabajar tanto en ios como en android entonces tú qué opinas de ese tipo de ofertas crees que realmente es posible que una persona pueda estar al pie del cañón en ambas plataformas o crees que eso es algo muy difícil de encontrar y es como encontrar un unicornio yo creo que es bastante difícil encontrar a alguien que domine ambas plataformas se puede tener una base de a lo mejor ser un poco más experto en una y tener un poco más relegada a la otra normalmente las empresas que buscan eso es porque no tendrán presupuesto para contratar a uno de cada plataforma y buscan a perfiles más más versátiles pero al final el mantenerse al día de una única tecnología ya es difícil hacerlo de dos se vuelve todavía más complicado así que es verdad que hay ciertas similitudes yo a yo es no lo he tocado prácticamente entonces tampoco puedo hablar demasiado pero por lo poco que he visto hay ciertas similitudes y sobre todo es de que colin entró en android y suite entró en ios son lenguajes que comparten mucha filosofía y ahora también con suite guay y con post también la parte de yu hay en mucha hay mucho paralelismo entonces eso ayuda mucho también a que a que no sea tan difícil el moverse una tecnología otra pero aún así es difícil estar al día de dos tecnologías de esta y ahora mi pregunta es y tú cómo lo haces es decir o sea es es o sea yo te tengo que reconocer que a mí me cuesta un montón claro tú eres un especialista yo soy un generalista entonces claro a mí me cuesta un montón estar al día de todo lo que está pasando en todos los ámbitos y tal no bueno tú eres un especialista no tendrías que tener ligeramente más sencillo pero aún así como lo haces tú es decir cómo te mantienes tú al día qué es cuál es lo que sueles hacer voy a decir de año en año para poder estar al día cómo te lo planificas no y de dónde recoges esa información o cómo te planificas tú para para estar un poco más al día de lo que de las novedades y de lo que suele salir dentro de dentro de android para luego poder eso pues que tú luego las formaciones puedas dar ese feedback a la gente y poder ofrecer todo eso en particular en android hay tres eventos que hay que seguir a lo largo del año y ahí yo me empapó de todo uno es el google io que es donde se presenta no sólo temas de android hay muchas más cosas pero de android se suelen presentar muchas cosas luego está el android devs submit que se suele ser por octubre que ese sí que es específico de android también organizado por google y luego desde hace unos años también está la colding conf que se especifica de colding ahí se habla de todo relacionado con colding android en particular pero de cualquier tecnología que que en la que me permita desarrollar y yo esas las sigo mucho estoy muy pendiente de las novedades porque además suelen presentar cosas que van a meses vista por ejemplo hablaron de colding 2.0 en octubre y seguramente no saldrá colding 2.0 hasta octubre de este año a lo mejor entonces ya te vas un poco preparando para lo que viene vas viendo las novedades que va a ver en el lenguaje entonces por ahí lo voy atacando y luego también pues siempre estoy al día de seguir los blogs de los desarrolladores principales de android los perfiles en las redes sociales y luego también mucho feedback de los propios alumnos que de repente ven que ha salido algo pues te lo comentan y entonces intento crear un vídeo para youtube si es algo muy corto o verlo como lo encajo en las formaciones y es algo que que tenga cabida en mis formaciones también lo planteo así y poco a poco pues es una labor prácticamente de casi todos los días de estar un poco pendiente del tema pero sí que es verdad que especializándose es mucho más sencillo que siendo generalista obviamente y a nivel de creación de este contenido ya has comentado un poquito por encima cuáles son los diferentes medios que tienes para poder publicitar ese contenido por decirlo de alguna manera no que tú vas haciendo y cómo haces esa labor de pues de comunicación tanto con tu audiencia que tienes dentro de youtube como dentro de los alumnos que tú tienes dentro de la plataforma y en redes sociales la forma que normalmente mueve el contenido es a través de email que al final lo que mejor funciona tener una lista de tus seguidores de tus de tus alumnos etcétera por ahí además desde hace unas ya bastantes semanas estamos haciendo una newsletter semanal donde donde normalmente publicamos el vídeo que sale los jueves en youtube y luego una serie de noticias que es otra de las vías por las que nos mantenemos al día el estar buscando las las noticias relevantes del sector y luego bueno pues también un apartado con los shorts que vamos publicando que a veces son contenido propio de shorts o a veces rescatamos trozos de los vídeos más grandes y el resto de redes sociales pues instagram twitter etcétera son un poco más de residuales en el sentido de que republicamos cosas pero tampoco estamos tanto encima la que la en la que más cariño le ponemos es a youtube y ahí y la newsletter mantener a la comunidad de la gente la jose 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 problemas del directo que se viven es que me están escuchando me están enviando audios por otro lado vale tira no venga una cosa una pregunta que vamos en la to los formadores y es ese enemigo mortal que tenemos que parece ser que van a acabar con nosotros que la inteligencia artificial cree que la inteligencia artificial sabe formar bien una pregunta complicada responder a día de hoy si me preguntas a día de hoy te diría que sí claro claro a día de hoy pero quién sabe lo que va a pasar dentro de cinco años que parece ser que escucha noticias de inteligencia artificial y parece que es el acabose que miles y miles de puestos de trabajo van que no te digo que en un futuro sí pero que yo personalmente creo que todavía creo creo que queda un largo recorrido sobre todo si hablamos de formación en calidad si hablamos en formación de calidad creo que todavía la inteligencia artificial no es capaz de generar un buen contenido si hablamos de algún curso introductorio sí pero tú crees que en tu nivel de medio alto tu perfil medio alto tú crees que llega o sea no llegará no llega hoy en día entre otras cosas porque la inteligencia artificial más usada es echa gpt y echa gpt como sólo está actualizada hasta septiembre de 2021 y esto avanza tan rápido casi cualquier cosa que le preguntas hasta gpt te la da desactualizada entonces es yo creo que es muy buena herramienta para iniciar eso y sobre todo yo lo que más lo he visto si ya sabes programar una tecnología en un lenguaje aprender otro lenguaje concha gpt es relativamente sencillo porque le puedes pedir analogías es decir cómo se hace esto que yo sé hacerlo en cold in por ejemplo cómo se haría en python pues entonces te saca asociaciones que te pueden ayudar a con los conocimientos que ya tienes de un lenguaje saltar a otro y en ese aspecto sí que lo veo útil pero una vez que quieres ir ya más en profundidad al final pues tenemos que tener en cuenta que las herramientas de inteligencia artificial hoy en día la ventana de contexto que tienes relativamente pequeña para poder seguir una conversación indefinidamente sobre una temática en la que quieres entrar muy a fondo no entonces si puedes ir captando cosas pequeñas o a lo mejor crearte un guión y luego sacar trozos de ese guión pero al final van a estar inconexos entonces yo creo que a día de hoy es cómodo para aprender ciertas cosas yo por ejemplo estos días atrás he tenido que programar cosas en wordpress en php y cosas así que no tenía ni idea y con sa gpt me ha sido suficiente para aprender la base pero si quisiera hacer algo gigante ahí en wordpress me sería imposible no solo con ese contenido entonces creo que no estamos ahí pero es difícil decir que no estaremos allí en el futuro quién sabe yo creo que bueno he puesto en el davis te he puesto en el chat de de lo ves ninja una página que es que he descubierto hoy no la ha utilizado que se supone que tú escribes un prom bueno el típico prom de esta gpt no sé qué tecnología y te crea un curso que de hecho no lo he probado pero me resulta un poco curioso o sea quiero aprender página web con link pues se supone que te haría un curso no sé cómo con una frase tan corta es capaz de generarte ese ese contenido sería cuestión de probarlo pero yo que tengo siempre la misma sensación de que vivimos en una en la actualidad vivimos en que todo lo queremos demasiado rápido y el aprendizaje por mucho que queramos podremos ser más eficientes pero requiere su tiempo yo el típico curso que yo veo de aprende a ser de nivel novato experto en seis meses me da cierto coraje porque es imposible por un me da igual el método que utilice ese curso es imposible que tú en seis meses tengan la capacidad de conocimiento de un experto primero porque la todo a todo aprendizaje requiere también un proceso de asimilación y eso sí que no se puede acortar o sea te pueden enseñar de diferentes técnicas diferentes pero después tú tienes que asimilar ese conocimiento y a ti te habrá pasado como a todos los que estamos aquí que tú aprendes algo y hasta dentro que no pasa a lo mejor una semana dos o un mes no lo asimila por muchos ejemplos que hagas por mucho que lea no te das cuenta y de repente lo entiendes pero exacto y ese clic necesita tiempo ese clic no puede ser en minutos ni en horas necesita días hasta que hagan no sé me imagino que hasta que hagas bastante ejemplos que lo practiques bastante te llegará un momento en que lo entiendes porque la gente piensa que leyendo aprende las cosas no es tan fácil ojalá fuera tan fácil que lees algo y lo aprende o lees algo y lo practica y lo aprende no 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 es tan fácil es leer practicar y asimilar y el problema de la asimilar de la y yo creo que la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de asimilación tiene capacidad de procesamiento pero no es de no creo que todavía haya alcanzado a ese proceso de asimilación del aprendizaje que tiene el ser humano primero porque creo que todavía los seres humanos no sabemos trasladar eso a otra cosa que no sea no sabemos por qué hacen como asimilamos las cosas y si el ser humano no sabe cómo asimilar las cosas cómo aprende realmente cómo se lo va a enseñar la máquina porque básicamente en una teoría artificial detrás hay un ser humano que le ha enseñado aunque es verdad que hay autoaprendizaje sí sí pero alguien detrás le ha tenido que decir cómo se hace ese auto autoaprendizaje y lo que yo tengo claro es que si el ser humano no sabe una cosa no sé cómo se lo va a trasladar para que sepa que esa idea sepa que eso exista o sea yo creo que todavía la inteligencia todavía hay mucho artificial y no tanto de inteligente como se cree la gente es un algoritmo y ya está que predice la siguiente letra a nivel lógico es demasiado demasiado simple no pero a nivel ya como y cómo eso funciona dice por ahí david que no si quieres si yo pongo el ejemplo claro a mí yo creeré le va a contestar así sin momento pero yo la frase que siempre digo yo creeré la inteligencia artificial cuando un programa de ajedrez en una raspberry sea 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 capaz de ganar al gran maestro más grande de la época y creo que ahora eso no se puede porque detrás de todo inteligencia artificial hay un gran una gran capacidad de procesamiento venga dime david a ver yo voy a comentaros un uso que yo le doy por ejemplo a la inteligencia artificial y que puede ser relevante pues para otros formadores que nos puedan llegar a escuchar entonces como yo he dicho yo soy un generalista no soy un especialista hay determinados conocimientos que tengo no determinados temarios que más o menos conozco y tal que aunque a lo mejor no los tenga redactados pero si los tengo yo en mi cabeza no entonces últimamente a mí me piden muchas cosas que luego te quería preguntar también sobre esto sobre cómo consigues tú las formaciones para empresas no hay cosas de ese estilo que me contactan y que me dicen oye queremos un curso de pues tú imagínate de voy a que ser de android para que sea más o menos de lo que hemos visto y pues me dicen oye queremos una formación de android y además que sea de 25 horas ya esto una formación de android 25 horas que sea de 25 horas y que necesitamos el temario ya porque queremos presentar la oferta a lo que es el cliente claro yo nuevamente lo que me suelo llegar a enfrentar es decir a ver espérate que me siente que tengo que pensar así un poquito pues eso cuál es si tengo algún temario antes o no si lo tengo creado no lo tengo creado no veamos tú imagínate que yo no lo tengo creado pero bueno más o menos lo tendría en la cabeza yo lo que hago es irme a gpt y le digo gpt hola qué tal cómo estás buenos días te voy a pedir algo necesito un temario de android de aproximadamente unas 25 horas que quiero que esté estructurado con unidades didácticas que me digas los objetivos formativos y me especifiques la cantidad de horas que vas a aplicar a cada unidad didáctica y que aparte me digas los requisitos que necesitan tanto los alumnos como los ordenadores para poder dar la formación y le doy enter y sale es decir igual no sale como yo quiero que salga no porque ya sabéis no que cada formador no cada profesor no tenemos nuestra manera de hacer las cosas o cosas de ese estilo que igual él incluye temas súper avanzados y yo le digo a ver ten en cuenta que la gente igual no no te va a saber hacer cosas como por ejemplo inyección de dependencias en android de un día para otro sabes no entonces podría darse el caso de que te meta test y no sé qué no sé cuánto está el tema súper avanzados y quería saber chico primero explicaré lo que son las bases y luego ya tiramos un poquito más a partir de ahí entonces yo a mí por ejemplo a mí en mi caso a mí me ayuda porque porque me escribe algo que está ya todo más o menos bien estructurado y ya tengo una base sobre la cual luego empezar a trabajar a la hora de hacer a la hora de realizar ese tema y luego mirar documentación lo que decías tú antes no buscas las cosas nuevas novedades vas al sitio de la documentación y dices oye pues mira ha salido esto y esto y esto pues venga ya lo retocas lo haces y tal pero si me quita gran parte del trabajo a la hora de poder realizar lo que son todos estos demarios es decir yo no creo que mucha gente dice es que nos va a quitar el trabajo y tal a ver de momento lo que hace es acelerar nuestro trabajo de otras que de otras maneras sería mucho más complicado de poder hacer pero bueno mientras vuelve jose quería preguntarte me interesa sobre todo lo que son la parte de las formaciones que tú das para empresas y tal entonces cómo ha sido ese proceso de proceso de desde tu escribir el libro colgar los cursos y tal cuando surgió la oportunidad de poder hacer ese tipo de formaciones y cómo surgió ese proceso es decir porque hay mucha gente que quiere empezar pues con temas de formación o lo que sea y no sabe cómo empezar porque ya sabes algo que esto es como una rueda hasta que no estás dentro de la rueda pues no sabes cómo funcionan las cosas o no van todo eso entonces que nos explicas un poquito cómo cómo te adentraste tú en este mundo de la formación para empresas pues fíjate que yo la formación de empresas originalmente no la tenía en mente porque yo tenía un trabajo de ocho horas y luego pues tenía aparte mi faceta de formador entonces yo lo que hice inicialmente fueron formaciones online pero a raíz de esas formaciones online hubo personas pues que cuando se tenían que formar en su empresa hablaban con recursos humanos decía yo pues yo conozco a antonio que que divulga ahí me gusta cómo lo hace y tiene estas formaciones y tal y de ahí eran las propias empresas de recursos humanos o quien se encargue las formaciones en la empresa en la que me contactaba recursos humanos y ya y a partir de ahí sí como hay luego algunas empresas más grandes que tienen su propio departamento cada uno tiene sus nombres no y y a partir de ahí me empezaron a surgir y a día de hoy yo debo reconocer que no tengo un sistema muy bueno para para que me lleguen las formaciones me llegan de forma espontánea por por todo lo demás que hago en todas en otras partes no pero rara vez es el recursos humanos por ejemplo quien me contacta directamente sino que es alguna alguna persona que trabaja en esa empresa que me conoce la que la que me recomienda y como por suerte o por desgracia no lo sé en el mundo de android no hay muchos formadores especializados en android al final casi siempre el nombre que sale cuando piensa alguna empresa para formarse en android es el mío si a mí lo que me pasa mucho últimamente es que supongo yo que debido al perfil de linkedin y tal pues hay muchas empresas no finales que me resulta curioso empresas no finales que están como desesperadas pues 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 lo que dices tú antonio no de que no encuentran perfiles de formadores no para poder estar en este en este negocio no y que dicen oye si tenemos una formación para un cliente pues como la última vez no que me dijo tenemos un cliente gordísimo gordísimo una empresa tochísima de temas de informática aquí en españa la más tocha cual no sé porque está bajo n de ahí no puedo decir cual pero pues eso que te dicen oyes que tenemos que presentar un demario a esta empresa o sea a ver siempre de empresas intermediarias entonces yo la pregunta que te haría es que crees que hay que has hecho tú de distinto para que te llamen a ti directamente las empresas en vez de en vez de como a mí no pues que me llegan de empresas intermediarias yo considero que es la visibilidad en el sector que en habla hispana en android que divulga en contenido somos pocos y el único que se yo creo que lo único que se dedica al cien por cien a ellos soy yo entonces también me da tiempo a ser más turras que los demás aquí me conozcan también más en el sector no yo creo que un poco por ahí van los tiros y el libro también pues eso da cierta autoridad el caché no claro el que bueno pues cada vez más lo estoy intentando profesionalizar más en el sentido de que ahora ya ni siquiera soy solo yo estoy creando una academia quiero hacer crecer el equipo de formadores y la parte visual también está más más cuidada y entonces pues entiendo que eso también daba más seguridad a las empresas que te contratan y respecto a condiciones y tal porque claro esto siempre es como algo como duro de hablar de lo que son las condiciones o que tú les pides a las empresas o que las empresas te puedan llegar a contratar a ti tema precios y condiciones es decir que son cosas que no suelen preguntar normalmente no de oye a cuánto vendéis las formaciones normalmente suele ser el precio hora o un precio hora por alumno no en tu caso cuáles son las condiciones que sueles poner a tus clientes para ese tipo de formaciones y en mi caso tampoco trabajo así yo normalmente ofrezco formaciones cerradas salvo casos muy particulares y el precio está cerrado y está público en la web entonces el que viene ya sabe al precio con el que al que viene suele ser bastante más elevado que si van por las típicas empresas que tú comentas pero también han llegado empresas rebotadas de otras empresas que les han dado formación y nos han quedado contentos por el resultado porque eran pues lo que hablábamos no empresas muy generalistas que a lo mejor contratan a un programador que les hace una formación sobre la marca porque no no tienen formadores especializados y esa persona tampoco tiene mucha experiencia en formación y al final pues no acaban contentos y acabamos volviendo un poco de rebote no pero sí que es verdad que yo me enfocado en la franja alta de precios y los precios ya están definidos si la empresa no le encajan pues no hay normalmente no hay opción de de regateo ahí en ese aspecto dale jose creo que está silenciado no 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 está ahí liado el pobre hoy con el micrófono va entre que va y vuelve y tal y no sé qué vale porque tu web es la de de expert punto y o vale vale o sea que es ahí donde se supone que ellos pueden mirar las formaciones los precios y todo eso no exacto en la sección de empresas y ahí pueden mirar las formaciones que tenemos disponibles para todo el mundo alguna así que se puede adaptar un poco alguna hemos hecho porque a lo mejor nos interesa para más adelante ofrecerse a otras empresas pero si no en general son formaciones cerradas hola 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 jose vale se había cambiado una cosa vale te iba a proponer una cosa tú más a ver imagínate antonio que quiero ganarme la vida como formador y ha escogido el maravilloso ámbito de la formación en android y quiero montar un curso digamos te pido consejo que me aconsejaría en el plano de Android? O sea, en la formación, digamos, parte de él. O sea, ¿qué aconsejarías que sería lo más interesante de enseñar? Y en la parte, digamos, de formación, ¿qué consejo me daría? Una pregunta bastante amplia. Pero la verdad es que yo lo que aconsejaría es lo que hago yo, porque realmente, como también tengo una comunidad bastante amplia, ya tengo ya bastantes alumnos de otras formaciones. Normalmente lo que hago es escuchar lo que necesitan los alumnos y crear formaciones alrededor de ello. Entonces, por ejemplo, los últimos meses me han demandado mucho testing en Android, que es lo que acabamos de sacar. Antes llego con Pobos. Entre medias de eso saqué una nueva de Coldin, pero con toda la parte de Coldin Multiplatform, que es algo que me faltaba. Entonces voy escuchando un poco tanto lo que se va moviendo en el sector como lo que me demandan mis alumnos. Y así es como voy decidiendo lo que preparo. Pero más allá de eso, no sabría qué consejo darse. Y en la parte, pero a ver, me voy a especificar. En la parte de formación, o sea, en la parte de estructurar un contenido, generar un índice, escoger unos buenos ejemplos, escoger una práctica que sea relacionada con lo que quiero impartir, con la teoría. O sea, en todas esas cualidades que tú te haces a la hora de generar un contenido, ¿cuál es para ti el más importante? O sea, ¿cuál es el que te fijas más o te sientes más orgulloso porque crees que lo haces mejor? Yo en lo que más me centro es que sean muy prácticas. Entonces, mis formaciones siempre se basan en un ejemplo práctico que vamos desarrollando y sobre el que se van aplicando los conceptos que se aprenden. Tal forma que hay una parte siempre un poco más teórica, ¿no? Para explicar el concepto, pero rápidamente se pasa a la aplicación a practicarlo. Y de esa forma también la gente pierde menos el ritmo, les dejas tiempo para indagar por ellos mismos. Tampoco creo en esas formaciones que te lo dan absolutamente todo y que luego tienes tú que seguirlo paso a paso, sino que les dejo tiempo incluso con algunos espacios para que tengan que darse las vueltas, a lo mejor buscar alguna cosilla extra en internet mientras lo están haciendo y de esa forma que cuando lo consigan, o incluso aunque no lo consigan, el esfuerzo previo de haber intentado hacerlo, les haga asimilarlo mucho mejor y que se les quede mejor en la cabeza. Entonces, ¿qué valor tiene para ti la teoría? O sea, sobre todo por la edad que tenemos los tres, o sea, no sé cuánta edad tiene Antonio, pero sé que 20 no tiene. Entonces, eres más o menos, yo soy más mayor que tú, pero bueno, de nuestra quinta, eres de una época en que informática se enseñaba muy teórico y ahora parece ser que se está convirtiendo en algo mucho más práctico. Entonces, el valor de la teoría para ti, ¿qué tiene ahora en la actualidad? ¿Qué valor tiene la teoría? O sea, ¿qué valor tiene saber teoría? Para mí el mayor valor que tiene saber teoría, y que yo la introduzco con cuidado, pero me gusta hacerlo, es el entender cómo funcionan las cosas por detrás. No solo usarlas, sino también por qué funcionan como funcionan. Y entonces, ir un poco más allá e intentar explicar, pues por ejemplo, estábamos hablando antes de Compose, ¿no? El nuevo sistema de vistas. Explicar no solo cómo pintar un botón, sino cómo por detrás eso genera un árbol de nodos que representa la interfaz, que luego va a venir la otra parte, que es la librería de UI, que va a interpretar ese árbol, lo va a pintar en la pantalla, cómo lo hace, porque luego eso es interesante para entender, pues por ejemplo, si algo te falla, porque bueno, las librerías en general funcionan bien, ¿no? Pero hay veces que de repente te encuentras con algo que no entiendes, sobre todo cuando hacen tanta magia como las nuevas librerías de hoy en día. Y si tienes que descubrir cuál es el problema, necesitas ir un poco más al fondo de cómo funciona por detrás. Entonces, ahí es donde yo le veo más valor a la teoría. Y quizá me venga un poco más del estudio de mi carrera de ingeniería, que no era solo programar, sino también saber cómo funcionan las cosas por detrás. Y que sí que es verdad que cada vez se está perdiendo más, porque al final seamos realistas. Lo relevante es lo que produce. Y normalmente lo que produce no es saber cómo funciona todo por debajo. Pero sí que es verdad que en ciertas situaciones, sobre todo en los malos momentos, el saber cómo funcionan las cosas por detrás, creo que ayuda muchísimo. Claro, porque has dado la clave. O sea, la teoría solo te sirve para cuando te equivoca. O sea, que sabes dónde buscarlo, que es el principal problema que tiene de saber, o sea, la ventaja que tiene de saber teoría. Que cuando te equivocas, sabes dónde buscar. Porque si estás haciendo algo que no tienes ni idea, o sea, sabes cómo se hace, pero no sabes por qué. Y ya por último, una de las cosas de los problemas que yo veo en la formación es lo que yo llamo los alumnos clon. O sea, los alumnos que solo sabes lo que sabe el profesor y poco más. Entonces, cuando acaba la formación, ese tipo de alumnos no sabe nada. O sea, claro, cuando quitamos, como tienes, digamos, su perro guía, o su guía es el profesor. Entonces, cuando sale fuera de ese campo que ha cercado, que ha hecho el profesor, y no sabe nada, es un mal alumno, evidentemente. No ha aprendido. O sea, aprende solo lo que sabe el profesor. ¿Tú cómo evitas ese tipo de alumnos que solo saben lo que tú le estás enseñando y no quieres saber más o no puedes saber más? Pues yo creo que ahí nuevamente vuelve a ser importante la parte de no quedarse solo en lo práctico. Porque si no saben las cuatro recetas, pero no saben cómo ir más allá. Y yo, por ejemplo, pues, siempre, pues, imagínate que tengo que explicar arquitecturas. No les doy los cuatro bloques y les digo esto lo tienes que poner aquí y esto aquí. Si no, nos vamos. Vemos cómo es el típico gráfico de la arquitectura por capas. Vemos cómo interactúan las capas. Cómo se llaman todos los tipos de elementos, todos los elementos que interactúan dentro de una arquitectura. Vemos cuáles son los conceptos teóricos que hay detrás. Que si la inversión de dependencias, de ahí sacamos, por ejemplo, la necesidad de utilizar la inyección de dependencias y todo este tipo de cosas se te van quedando en la cabeza y hacen que no solo sepas escribir el código, sino por qué lo estás escribiendo así. Y eso te va a ayudar también a ir más allá. Y luego, por otro lado, mis formaciones, sobre todo las que doy en empresa, porque las que están grabadas, están grabadas y ya está. Aunque luego siempre tengo soporte por Discord para resolver todas las dudas. Pero las que hago en vivo también las adapto mucho a los participantes. Y si veo que, por ejemplo, en alguna cosa tienen más interés, les doy más recursos relevantes, que a lo mejor tengo en la cabeza, pero que no he visto necesario incluir en esa formación. Entonces, siempre les dejo pequeñas píldoras para que puedan ir más allá y no se queden solo en el contenido que vamos a ver en esas horas. Una última pregunta que se me acaba de ocurrir. Como tu perfil de usuario, de alumno, son medio altos, o sea, son gente que ya sabe y ya llevas unos ciertos años metido en este mundillo. Una pregunta. La gente que te... Los alumnos que tienen... ¿Cómo valoraría el nivel de conocimiento de programación que tienen? ¿Cómo valorarían ellos? Sí. No, no, tú, tú. O sea, la gente sabe a programar, o sea, sabe aprender a programar, le han enseñado bien, porque tú ya, digamos, tú los coges ya sabiendo. O sea, teniendo ya unos esquemas. Y sobre todo, ¿ha habido evolución con lo largo de los años? O sea, ¿la gente sabía programar mejor antes que ahora? ¿Al contrario, igual? Pues yo creo que ahora me da la sensación de que en contra de lo que puede parecer, cuando ya tienes un nivel, me parece que cuando la gente empieza, y por eso yo dejé ese camino hace un tiempo, cuando la gente empieza, busca lo que hablábamos, el aprendizaje rápido, y eso casi ninguna formación se lo puede dar, y creo, admiro a la gente que se dedica a enseñar a los que están empezando, pero la gente que ya lleva un tiempo, ya sabe cómo funciona esto, ya se ha peleado con ello, sabe que todo requiere su tiempo, y sí que entienden, ¿no? El método de aprendizaje, el que van a tener que dedicarle tiempo, entienden también que, bueno, pues que esto es un proceso, y en general son, yo diría que son bastante buenos alumnos, y he visto evolución, porque creo que ahora, como tenemos tantas fuentes también de aprendizaje, hay también más pasión por aprender, y entonces, te encuentras bastantes alumnos que no solo van a la formación, porque se lo ha dicho su jefe, sino porque realmente tienen ganas de aprender, de mejorar, y de seguir avanzando, pues como a lo mejor han visto de otras personas referentes en el sector, y yo creo que en ese aspecto está ayudando bastante, el que haya comunidad, el que se sienta más pasión por la programación, y no simplemente que sea el típico trabajo para pagar las facturas. ¿Saben tus alumnos, saben más que tú, menos que tú, o igual cuando tú tenías los mismos años de experiencia? Seguramente más que yo, porque además yo es que cuando empecé con la programación, me lo tomaba precisamente como un trabajo para pagar las facturas, al principio no sentía esa pasión que luego conseguí gracias a las comunidades, y yo, bueno, pues iba hacia mi trabajo, aprendía, quizás estaba incluso por encima de la media de la gente con la que trabajaba, pero no profundizaba mucho más allá de eso. Sin embargo, ahora sí que hay mucha gente que ya sale con muchísimas ganas de la carrera, o de sus primeros años, y sí que se nota que hay bastante buen nivel, incluso hay gente que en algunos aspectos a día de hoy los propios alumnos saben más de algunos temas, que yo, obviamente, porque eso, esos otros hándicaps que tienes al enseñar a personas que ya tienen conocimientos, que en algunos conocimientos pueden saber más que tú. Pero tú sabes explicarlo mejor que yo. Eso puede ser. Puede ser, sí. Venga, David. Vale, vamos a hablar de las formaciones para empresas, que me apetece bastante, ¿vale? Bueno, yo entiendo que, bueno, tú contratas con la empresa, se cierra un pacto de formación para la empresa como tal, la empresa paga religiosamente la formación y todo el rollo, cuando paga, y luego ya tiramos a partir de ahí y, pues eso, les pasas un enlace al típico Zoom o lo que sea, ¿no? Y los alumnos entran, ¿vale? ¿Cómo te preparas tú esa primera sesión de clase y cuáles son los perfiles que te sueles llegar a encontrar habitualmente en esas formaciones de Android que tú das para las empresas? Pues, normalmente, ya te digo, como mi contenido es muy práctico, lo que hago es intentar adentrarles en el bucle de que vayan haciendo los ejercicios desde el momento número uno. Y hay veces que se consigue más y otras veces que se consigue menos. Se nota mucho cuando la empresa es la que ha decidido que tienen que hacer una formación frente a las formaciones en las que han sido los propios trabajadores los que le han dicho a la empresa que necesitaban la formación. Las suelen aprovechar muchísimo más, no hay que estar tanto detrás de ellos, que es para que te enciendan la cámara, que es para que te contesten si están haciendo los ejercicios, no los están haciendo. Esa es la parte que a veces es un poco más complicada. Es la batalla, ¿no? Enciende la puta cámara porque si no es muy complicado poder verte. Y se hace todavía más complicado en el online, obviamente, que cuando se hacían las formaciones en vivo en las empresas. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú encuentras entre esas dos modalidades, la presencial y la que estamos haciendo casi todos, que es online y en directo? Pues la principal diferencia es esa, que pierdes el control sobre lo que tus alumnos están haciendo porque en la clase puedes ver si uno se duerme, si uno cabecea, si está mirando el móvil o si está atendiéndote a lo que dices. Sin embargo, en el online pues se pierde. Incluso aunque todos tuvieran encendido la cámara, como no puede verle la cara a todos a la vez, pues tampoco puedes estar siguiendo qué hace cada uno en cada momento. Y esa parte se pierde un poco y cuando los alumnos no son muy participativos se hace complicado. Es la parte un poco más complicada de esas formaciones que tienes online. Vale, o sea que yo lo que entiendo es que tú haces al Zoom, compartes pantalla, tendrás tus presentaciones, tus ejemplos, tus ejercicios y tal y el código ¿cómo lo compartes con los alumnos? ¿Le das acceso a repositorios? ¿Lo tienes público en algún sitio? ¿Cómo descargan los alumnos? Porque claro, supongo yo que si es un proyecto que tú vas haciendo sobre la marcha pues irás haciendo modificaciones. ¿Cómo haces esa parte de comunicación de los materiales con los alumnos? Y yo lo tengo todo en repositorios de GitHub que además los repositorios como tal están abiertos porque al final son repositorios públicos. Sí. Y hay formaciones por ejemplo la de Compose que se podría seguir entera sin seguir el código es decir lo hacemos absolutamente desde cero hasta el final y por tanto los que lo siguen al día no necesitan acceder al repositorio pero aún así lo tienen pues yo que sé si a lo mejor en un ejemplo se pierden y quieren seguir a partir del ejemplo siguiente pues cada paso está separado en un commit y entonces pueden ir moviéndose por el proyecto y hay otras que sí que desde el principio se necesita código porque por ejemplo la de testing por ponerte un ejemplo el código ya está escrito y lo que vamos es haciendo test sobre el código y por tanto ahí ya sí que necesitan la base y todos empiezan desde el código que está subido en el repositorio entonces esas son un poco las dos vertientes que hay. Sí, a mí me pasa lo mismo lo que tengo son repositorios públicos que tengo colgado en GitHub bueno yo en mi caso utilizo un Moodle para todo lo que tiene que ver con la gestión y compartición del contenido con el alumno y luego quería preguntarle ¿grabas las sesiones? ¿le das acceso a las grabaciones que se hacen dentro de la formación o es algo que no te has planteado? Normalmente las sesiones no son grabadas y cuando piden grabarlas normalmente es con un extra porque yo ahí ya pierdo el control de lo que van a hacer con esas grabaciones y la pueden pasar a nuevos a nuevos alumnos entonces normalmente es un extra si la empresa lo quiere pues lo puede tener por un extra y se lo suelo hacer así Vale, dame José Vale, una cosa que has comentado y que me gustaría que profundera un poco ¿cómo mantienen la atención de los alumnos? ¿Cómo la mantengo? pues esa es la parte más difícil y a veces no no tengo una fórmula mágica no os voy a engañar hay veces que hay alumnos que desconectan y es muy difícil volverlos a meter en el loop especialmente cuando están en su casa con el ordenador abierto a otras mil cosas que a lo mejor están viéndole Slack en vez de estar escuchándote a ti o a lo mejor están yo que sé pues perdidos en una red social entonces no es sencillo y yo donde intento enganchar con ellos de nuevo es en los ejercicios en ponerles nuevamente en el punto los que se hayan perdido pues iros hasta este commit vamos a empezar a partir de aquí que lo tengan muy fácil para volver a reengancharse si en algún punto se han perdido y que a partir de ahí vayan avanzando y es un poco el cambio de dinámica es el que intenta volver a engancharlos en el bucle pero es una de las desventajas que tiene el online que no puedes saber si la persona ha vuelto o no a ti porque no no tienes una forma real de estar viéndolo cara a cara lo que está haciendo yo una de las cosas que hacía cuando daba formación y algo que yo siempre me ha gustado ponerlo o estar más atento en la hora de hacer ejercicio o ejemplo digamos yo siempre he diferenciado que el ejemplo es un código pero para explicar algo no es un programa completo es simplemente una línea de código dos líneas de código pero que era el suplemento para entender algo de forma práctica pero claro la gente entiende las cosas y sobre todo programación de manera práctica por muy bien que se lo explique en teoría si no ven código no lo van a asimilar bien y a mí los ejercicios aunque cueste mucho más trabajo me gustaba personalizarlo en función del perfil del alumnado o sea yo siempre yo como la mayoría de las veces casi todos los cursos que he dado ha sido presenciales para mí era más fácil conocer al alumno y conocer entre comillas sus gustos y en función de los gustos que tenía la mayoría de los alumnos aplicarle un ejercicio o una práctica con unos conocimientos que tuvieran ya los alumnos porque uno de los problemas esto siempre pongo el mismo ejemplo en la universidad a mí me da mucho coraje que las prácticas eran todo de cosas matemáticas o sea multiplicación de matrices cosas matemáticas que había mucha gente que no tenía los conocimientos adecuados en tu caso cuando tú escoges las prácticas o los ejercicios los personaliza o tienes algo genérico que vas utilizando parte o totalmente en cada uno de tus cursos yo lo que hago es tener una base y luego en función de las preguntas profundizo más en algunos ejemplos o en otros es lo que sí que suelo hacer porque dependiendo del nivel por ejemplo estoy pensando ahora en el de Compose en particular si alguien no ha visto nunca nada de Compose entonces tampoco puedes entrar en una profundidad muy amplia de algunos detalles de cómo se hacen las cosas pero luego siempre hay algún alumno que te pregunta oye y esto cómo se haría entonces eso ya te da pie a profundizar más en ciertos ejemplos y yo eso lo hago muy muy dinámico porque sí que es verdad que ya tengo muchos conceptos en la cabeza que a lo mejor no tengo representados en la formación pero cuando surgen lo vamos comentando vamos haciéndolo incluso si algo no sé hacerlo digo pues mañana te traigo un ejemplo y lo vemos y lo vemos esto específicamente y así es como lo voy adaptando no hago el no hago la práctica entera adaptada a cada a cada formación porque eso mi formación va muy enlazada con lo que voy explicando de forma práctica ya que es un una aplicación entera no son pequeños ejemplos que a lo mejor podría intercambiar unos por otros sino que es desarrollar una aplicación en ese caso y por tanto no puedo cambiarlo todo de arriba abajo pero es lo que sí que hago es eso en una parte lo que sé estamos explicando las listas dinámicas y quieren saber cómo hacer cierta cosa en particular animaciones que a lo mejor no lo doy en la formación troncal pues en ese momento nos paramos hacemos el ejercicio les enseño cómo hacerlo yo verdad que también distingo ejemplos y ejercicios para mí un ejemplo es algo que hago yo para que lo vean y el ejercicio es algo que les dejo hacer a ellos y siempre suele haber la parte de slides luego un ejemplo donde les explico yo la base que muchas veces sí que es independiente de lo que van a hacer de lo que van a desarrollar ellos y luego ya les dejo sobre la práctica que están haciendo que apliquen con un ejercicio lo que acabamos de ver claro yo me refiero a diferentes ejercicios no me refiero al contenido del ejercicio sino a la temática del ejercicio no sé si me explico el ejercicio siempre pongo hay para mí dos claves uno es de qué va el ejercicio y otro es el código del ejercicio o sea tú puedes repetir el mismo digamos concepto o código en diferentes temáticas por ejemplo yo recuerdo en un curso donde había unos alumnos que siempre estaban hablando de póker o de cartas pues para explicar yo por ejemplo los arrays o las listas en Python pues hice un póker hice un pequeño ejercicio que era un póker porque así le motivaba porque muchas veces el problema y sobre todo en los cursos que yo daba que eran de iniciación era un muro muy grande aprender programación para alguien que no sabía y había muchos conceptos entonces si tú utilizas un ejercicio de una temática que algo le suena pues el conocimiento que tienen que adquirir le resulta por lo menos a mí resulta más fácil entonces yo me imagino que tú lo que tendrás es temáticas de ejercicio que ya las has pensado aunque después se iré al código ¿no? claro ya te digo en mi caso la aplicación ya está hecha entonces es de de lo que es no no existe la posibilidad de sobre la marcha cambiar la aplicación porque eso sería yo que sé saber consumir el API o sea que es la misma aplicación siempre en todos los cursos vale 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 entendido vale vale claro dale David lo bueno es ser especialista José que no te tienes por qué preocupar o esas cosas es la misma aplicación entonces claro si quieres incorporar algo o no tienes que pensar dónde lo meto dónde lo pongo en qué parte de interfaz diseñarlo o sea que es algo costoso no 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 es que creo que no me estáis entendiendo que no me refiero al código me refiero o sea tú ahora mismo tu aplicación con un par de el enunciado de la aplicación me refiero o sea no sé de qué va tu aplicación pero imagínate tú si por ejemplo en la parte de base de datos tú puedes hacer una base de datos de un centro de formación una base de datos de una liguilla de fútbol una base de datos de un restaurante siguen siendo bases de datos lo que cambia es la temática de dónde se va a aplicar esa base de datos entonces a lo mejor yo el ejemplo que pongo para aprender raíces para aprender las matrices por ejemplo en la universidad tú puedes enseñar matrices de diferentes formas en la universidad una de las formas que enseñaron es venga vamos a aprender cómo se utilizan matrices multiplicación de matrices de números complejos allí había alumnos que no sabían lo que era un número complejo sí pero ese ejemplo es un ejemplo muy aislado yo sí tengo que hacer una interfaz de una aplicación de restaurante tengo que hacer una interfaz de una de un programa vamos de formación de una aplicación de formación o algo así entonces lo mío sí que está más acotado sí que es verdad que a lo mejor los ejemplos sueltos que hago los puedo ir adaptando un poco más pero en general tampoco tengo conocimientos exactos de qué intereses tienen los ya ya claro es que tú los tuyos no son presenciales ahí todo eso es más complicado dale dale David yo quería ya plantear ya mi última pregunta que estamos rozando ya el límite ¿vale? mi última pregunta va a ser supongo yo que a ti te habrá pasado pues al igual que me ha pasado a mí que en estas antiguas presenciales nuevas online en directo suele haber mucha disparidad de niveles en las personas que acceden a la formación entonces habrá gente que pues eso que lleva no sé cuántos años trabajando y que sus necesidades son X ¿no? dentro de dentro de su camino formativo ¿no? y tiene nada formativo ¿no? que por eso habrán pedido esa formación porque a lo mejor quieren ampliar ¿no? los conocimientos que tienen sobre una tecnología concreta digamos por ejemplo con POS por decir algo y a lo mejor está el típico que acaba de entrar que lleva cuatro meses en la empresa y que incluso a lo mejor hasta le han enseñado con los interfaces con XML y dices oye y esta mierda de Compose ¿cómo cojones va? entonces aquí la pregunta sería es sé que es muy difícil de poder explicar y de y de y de lo que nos toca hacer dentro de clase pero ¿cómo le explicarías tú a una persona que no se ha tenido que enfrentar a esa manera de dar una clase con diferentes niveles ¿cuál es la problemática que hay y qué es lo que sueles intentar tú hacer para intentar mitigar ¿no? que pues eso que porque al fin y al cabo tienes que hacer unas encuestas te tienen que valorar ¿no? y y lo que quieres es seguir seguir con tu negocio y dando formaciones ¿no? entonces ¿cómo lo gestionas tú eso? yo ahí lo que mejor me funciona es lo que os comentaba yo tengo un contenido que es el principal el que el que veo que voy a poder dar para alguien que está empezando y luego voy como normalmente los que saben más también acaban los ejercicios antes pues es a los que les doy alguna píldora extra mientras el resto acaba les voy contando alguna cosilla pues hablo a lo mejor alguna página donde sé que hay algún contenido extra y se lo voy comentando incluso les digo pues intentad vosotros hacer esta parte y de esa forma se llevan más cosas porque hay gente que llega que ya prácticamente sabe todo lo que le voy a contar ¿no? le busco las formas de que se lleve cosas que no conocía detalles novedades o sea a lo mejor alguna actualización que ha salido de la librería volviendo a Compose por ejemplo nuevos nuevos componentes de revistas que han salido se los presento incluso pues si vemos que queda tiempo mientras otros van acabando otros ejercicios les les ofrezco que hagan alguna cosilla extra lo que hablábamos antes de animaciones que a lo mejor las animaciones en listas son algo que alguien que está empezando no se plantea pero que alguien que sigue pues ya sigue entonces tienes que profundizar más pues la lista tiene que tener unas claves porque si no las animaciones no funcionan bien hay que darle explicarle la forma de animar y este tipo de detalles extra son los que sí que se llevan las personas que ya saben y los que están empezando pues lo pueden ignorar o sea que vas dando como contenido a mayores como para la gente que va más avanzada y la que va un poquito menos pues bueno va a ir a un poco más arrastrando los pies pero bueno al menos va aprendiendo cosas y son más o menos consistentes por decirlo de alguna manera o sea vas haciendo como verticales en cada tema profundizando quien se entere pues guay y sin quien no pues nada pero bueno más o menos tienes como un mismo leitmotiv que aguantas durante la formación si no te he entendido mal sí es eso básicamente hay una lo que te decía una base que es preparado para el que no ha visto nunca nada y luego de todas maneras los que saben más ya suelen preguntar ellos no hace falta casi ni que vayas a buscarlos entonces ya te suelen preguntar ellos lo que les interesa esto cómo lo harías en tal caso ya empiezan a preguntar temas de rendimiento que eso no se plantea nadie que está empezando cómo puedo optimizar tal y ahí ya salen conversaciones que esas propias personas ya se llevan su extra de aprendizaje dale José yo por mí no tengo nada más la verdad por si pues cierra 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 el podcast por si querías comentar algo tú más pero veo que no 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 tranquilo bueno pues antes de todo muchas gracias Antonio por participar en esta entrevista charla no sé cómo llamarlo pero bueno supuestamente entrevista y recordar a los demás que bueno evidentemente esto estará disponible en Twitch durante creo que 15 días lo que está ¿no David? ¿qué? perdona ¿puedo repetir? ¿en Twitch cuánto tiempo está la grabación? ¿una semana? la verdad lo que es el bot suele estar aproximadamente unos 15 días y tal pero como lo grabaremos y lo subiremos a YouTube no habrá problema y también estará disponible en el canal de curso de desarrollo de YouTube de David Vaquero y también en formato podcast en formadores en tiempos revueltos o Fuentire buscarlo por Spotify y todas las plataformas de podcasting y recordad que tenemos una cuenta de Twitter que es lo único que tenemos digamos de redes sociales que es Fuentire y bueno y el grupo el grupo de Telegram su interesa es muy 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 es muy tranquilo digamos pero si lo buscáis por formadores en tiempos revueltos lo vais a encontrar y poco más esto ya es el final de temporada creo que es la temporada 3 me parece como hemos dicho al principio la temporada 4 a ver si podemos creo que hay dos invitados que bastante conocéis los que estáis aquí os va a sonar mucho los nombres uno de ellos me ha dicho que sí lo único que buscaba fecha y la otra persona me dijo que que me pusiera en contacto con ella es un hombre y una mujer y poco más así que bueno que nos cuente un poco Antonio donde le pueden llegar a localizar uff que fallo eso lo más sencillo es ir a thebexpert.io o .io y ahí encontraréis todas las redes sociales las formaciones tanto para particulares como para empresas está todo ahí bien organizadito en la nueva web que está recién estrenada además está bonita te tengo que decir muchas gracias así que por ahí lo podéis encontrar todo bueno ya para finalizar que este ha sido un poco episodio un poco así tentado para mí y no está muy concentrado así que ya nos seguimos escuchando y viendo para septiembre adiós